Con el objetivo de apropiar a las y los estudiantes sobre procesos que se enmarcan en los avances de la autonomía regional de la Costa Caribe, en las instalaciones de huracán Recinto Blufill se desarrolló el conversatorio Resistencia y Resiliencia de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Considero importante la apertura de estos espacios académicos para reflexionar sobre aspectos fundamentales cuando se habla de la ley de autonomía regional como una herramienta pertinente que se ha creado por y para nuestros pueblos. Durante la actividad, cuatro panelistas de las universidades Huracán Ibicu abordaron temáticas como la resistencia de la mujer afrodescendiente, la libertad de la promoción de la identidad cultural indígena y el derecho a la educación, la medicina tradicional ancestral, así como la incidencia de las universidades en la promoción de una educación equitativa para todas y todos, bajo las líneas planteadas por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional en sus estrategias de desarrollo. El pueblo rama hoy en día, ahora, tiene en su territorio, tiene un diccionario que realmente es elemento importante para promover la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe es uno de los elementos más importantes que se destaca para poder promover la identidad cultural. Sin la educación intercultural no hay una educación de identidad. La educación intercultural, elemento que basta simplemente, solamente para la identidad intercultural, no. sino tiene que ver con la dimensión de la medicina tradicional, de la cultura propia, el reconocimiento de los valores interculturales que hay en cada uno de los pueblos. Estaban hablando mucho de la autonomía y de la resiliencia y cómo los tipos de los pueblos, cómo tienen el derecho de hablar en su propio idioma y cómo que está evolucionando todo, y que pueden hablar en su propia lengua y cómo están graduando todos en sus de hulvas, ramas. Se siente muy bien porque yo me puedo, como las profesoras, te pueden hablar en español y vos podés contestar o responder en inglés o creol y ellos te van a entender. Y hay algunos alumnos que te traduzcan eso y pues se siente muy bien desenvolverme en mi propia lengua. La revolución fue sin duda un espacio que dio a las mujeres afrodescendientes e indígenas la oportunidad de participar activamente en los aspectos políticos de la comunidad criolla y de nuestra región. Hago referencia a la participación de Miss June Beard, que fue una actista, pintora y poeta. Por ejemplo, pintó a un Jesús negro, pintó a la Virgen María o la Madonna con su niño, representada por una mujer negra, pintó a una militante, a Fue de Serviente, una militante de la Revolución negra y también pintó a un Sandino negro. Los estudiantes, ¿verdad?, tienen la oportunidad de intervenir, ¿verdad?, de ser partícipes en la salud de manera que hay muchas cosas que ellos traen de sus pueblos, hay mucha información que ellos vienen viendo desde pequeños y que no están divorciados de la medicina. En tiempos de COVID, todo el mundo recurrió a los tés, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba ese médico que nos decía, tómese un tecito de sacate de limón? Desde la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, de la UNEM, ¿verdad?, en las universidades, es un espacio para nosotros de alegría poder celebrar también con nuestros estudiantes estas fechas históricas para nuestros pueblos y para nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro país, ¿verdad?, reconocer y celebrar orgullosamente, nos sentimos, ¿verdad?, como estudiantes, de poder estar trabajando en el fortalecimiento de las universidades en cuanto al tema de liderazgo en los jóvenes universitarios. El espacio fue una conmemoración previa al 36 aniversario de la Autonomía Regional de la Costa Caribe, coordinado por las universidades Huracán y Vicu, con la participación del estudiantado, cuerpo administrativo y docente de ambas casas de estudios universitarios.